Estas organizaciones sociales, sindicales, están haciendo sus reclamos en todas las provincias del país. Atento que se están por tratar algunas leyes en la Cámara de Diputados y otras en Senadores que tienen que ver con las reformas que está impulsando el Gobierno Nacional, muchas de ellas no están de acuerdo y también las organizaciones sociales están solicitando algún tipo de ayuda extra para este fin de año, que en el caso de la provincia de Tucumán venimos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia por instrucciones precisas del gobernador y del vicegobernador de atender a estas personas que representan a mucha gente en la provincia y este Gobierno, como ha hecho siempre, a los sectores más vulnerables lo va a atender como debe ser, sin prometer lo que no podemos cumplir, pero sí asistiendo seguramente en algunos de los petitorios que ellos van haciendo con el tiempo.